Si quieres ser mejor fotógrafo, has de pararte frente a cosas más interesantes. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido de nuevo al curso de fotografía callejera. Con este vídeo empezamos la lección de la simetría, el equilibrio y la oscilación en la fotografía callejera. La cita con la que hemos empezado este vídeo es de Jim Richardson, en la cual dice que si quieres ser mejor fotógrafo, te has de parar frente a cosas más interesantes. Yo creo que no le falta nada de razón. Hay muchísimas cosas aburridas en esta vida, que fotografiarlas nos va a hacer perder el tiempo a nosotros como fotógrafos y va a contaminar la mirada de aquel que visualiza nuestra fotografía. ¿Te acuerdas que no solo fotografiamos para nosotros, sino para todo aquel que visualiza nuestra fotografía? Vamos a pararnos frente a cosas más interesantes. Como ya hemos visto en las lecciones anteriores de cómo dividir el encuadre y en las figuras geométricas en la fotografía de calle, conseguir una muy buena composición nos va a dar muchísimos buenos resultados. Pues en este tema verás que como encontrando simetría, equilibrio y muchas veces oscilación vas a conseguir resultados estupendísimos también, que va a atraer la mirada del espectador. Según la Real Academia de la Lengua, dícese de simetría a la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Dícese de equilibrio al contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas. Y dícese de desequilibrio u oscilación a la falta de equilibrio, pero no por ello falta de armonía. Pero ¿sabes qué? Que si a mí me dicen estas definiciones, puede incluso que hasta no las entienda. ¿Cómo podríamos pasar estas definiciones en una fotografía? Correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. Aunque yo gráficamente lo explico así. Contrapeso, contrarresto o armonía entre cosas diversas. También suena bastante bien, pero yo gráficamente lo explico así. Falta de equilibrio. Entiendo perfectamente lo que significa falta de equilibrio, pero yo gráficamente... Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Vamos al siguiente vídeo, donde vamos a hablar de la simetría.